Esa es la que a mí me gusta, y de eso no me apeño, esa es la mejor, esa es la música mejor. Y la que a mí no me gusta, la que canta en la tumba, pero la que me encanta es la música de tumba. Esa es la música mejor, esa que a mí me encanta, siempre será la que a mí me encanta, la música que me encanta. Cuando escucho el telón, me pega en una tela, entonces me voy tocando la bonita de novela. Toda la música la oigo, y la sueno yo así, cualquiera música a mí me hace una vez muy bien.